¡Feliz martes, señoras y señores! Bienvenidos a Cosas de la Vida. Gracias por estar con nosotros esta tarde más. ¡Mire qué energía! Energía que se le va a contagiar a todos ustedes a través de sus pantallas. Porque, bueno, les agradecemos, obviamente, que nos sigan acompañando a través del 13 en este nuevo horario de 6 de la tarde. ¿Les está gustando el horario? ¡Sí! ¡Ay, como que no los oí muy convencidos, eh! Yo creo que cualquier horario es bueno para dar una buena noticia y hacer un buen programa. ¿Les parece? ¡Sí! Entonces, vamos a comenzar con Cosas de la Vida. Vamos a darle la bienvenida a nuestros especialistas, la licenciada Sara Olivia Paratelles. Y al doctor Juan Carlos Acosta de la Torre, también ya está con nosotros aquí más que sentadito, ¿verdad? Bueno, Chimino, no hay mucho tiempo para dar felicitaciones, pero sí para recordar, aunque sea brevemente, con una... ...pequeñísimas mañanitas, a una mujer que ha sido como mi mamá, y es mi hermana, que cumpleaños soy, así que muchas felicidades, nena. Te amo y lo sabes, te amo con todo mi corazón, ¿eh? Y yo espero que, pues, lo mejor comience desde hoy para ti. Eso es lo más que te puedo desear. Mucha salud, que siga siendo la misma de siempre, tan linda como siempre. Y pues, gracias por estar en mi vida, así de simple. Espero verte muy pronto, por cierto. Bueno, vamos a comenzar ahora dándole la bienvenida a Graciela. ¿Quién es ella? ¿Quién denunció? ¿Quién pidió hacer este programa? ¿Por qué? Confiesa haber escondido a su nuera y a sus nietos en su casa, porque su hijo, pues, prácticamente se convirtió en el papá. Era un hombre muy violento y hasta teme por la seguridad de toda su familia. Por otro lado, Edmundo, quien vivió violencia desde niño, viendo a su papá golpear a su madre, dice que no va a descansar y que va a llegar hasta las últimas consecuencias para recuperar a su familia. Tengo escondida a mi nuera por miedo a mi hijo, nuestro tema. Y que pase, Graciela Chimino. Corre a la grica, vámonos. Violencia, maltrato, humillaciones. ¿Cuántos hijos? Tres. ¿Y sus hijos vivieron todo esto? Desgraciadamente a Edmundo le tocó vivir la peor parte de nuestra vida. ¿Hace cuánto se separó de su esposo? Hace un poquito más de ocho años. Estamos solos, echándole ganas a la vida. ¿Está nerviosa? Preocupada. ¿Con miedo? Con mucho miedo, Rocío. ¿De qué? Bastante miedo. ¿De qué? Estoy muy preocupada porque mi nuera, por mi nuera, por mis nietos, pero sobre todo por mi hijo. Yo, en lugar de hacer pasar a Rosaura, voy a ir a la salita. ¿Por qué? Porque necesito hablar con ella. Preguntarle primero qué es lo que ella quiere. ¿Qué decisión ha tomado, si es que ha tomado alguna decisión? O si quiere seguir pensando la muñeca. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?